Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con Fernando Alonso, porque Fernando Alonso no descarta marcharse del equipo Alpine y aceptaría ser un segundo piloto y bueno, como sabemos el piloto asturiano todavía no tiene equipo de cara a la temporada siguiente y no descarta que su futuro esté lejos del equipo Alpine aceptando incluso tener un rol como segundo piloto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el asturiano Fernando Alonso termina su contrato a final de este actual año 2022 y todavía no renovó con la escudiría Alpine el mercado de piloto ya se está moviendo y el piloto español oriundo a Asturias dejó claro que no le importaría cambiar a Alpine por algún otro conjunto competitivo a pesar de que tuviese que aceptar como rol ser segundo piloto bueno, Fernando Alonso todavía no ha renovado con el equipo francés de cara a la temporada siguiente el piloto asturiano sin embargo dejó claro su deseo de continuar en la máxima categoría por más años hasta que algún compañero con el mismo monoplaza lo supere claramente en una entrevista concedida al medio de comunicación británico Sky Sports Alonso sorprendió a todo el mundo le preguntaron si estaría dispuesto a marcharse un conjunto ganador para ser el segundo piloto de ese mismo equipo teniendo un líder claro que no fuera él la respuesta para sorpresa de muchos fue la siguiente sí, claro creo que al final creo que al final no hay muchos pilotos número uno o dos en ningún equipo ahora mismo y los equipos necesitan que ambos pilotos trabajen juntos para mejorar el coche sobre todo con las reglas nuevas todavía aprende mucho de cada vuelta que completas si debes trabajar para tener un coche mejor un paquete mejor así que veremos cuáles son las posibilidades en los próximos años eso es lo que declaró el piloto el piloto español y bueno como sabemos el asturiano bicampeo mundial dejó claro en reiteradas ocasiones que su objetivo sigue pasando por ganar y en esta temporada se esperan diversos movimientos entonces hoy en día el piloto obetense ocupa el decimoquinto lugar en el mundial con tal de solo cuatro puntos obtenidos dos en el gran premio de Bahrein y dos en el reciente gran premio de España por lo que podría estar planteándose un movimiento de equipo bueno además en dicha entrevista Fernando Alonso dejó claro que su objetivo la Fórmula 1 continúa siendo ganar y cree que puede hacerlo por aquel motivo Alonso quiere seguir la temporada siguiente y esperar tener un monoplaza competitivo y bueno esto fue lo que aseguró para concluir el mismísimo obetense creo que puedo volver a ganar por eso sigo corriendo existe la esperanza de que un año de que de que un año tendré el paquete y todo junto para luchar por un campeonato y todavía me siento competitivo y rápido y con esto me despido adiós que me fuera chao